Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres El Guarare, el Guarare, este es un poquito petipa, el Guarare, el Guarare, este es un poquito petipa, el Guarare Y como goza mi gente de Roswell, que buena sabrosur De arriba las mujeres hermosas, cosas como goza Toma mi mordito que te llevaré, su mourning Toma mi mordito que te llevaré, al distrito un poquito petipa, el Guarare De mi mordito que te llevaré, al distrito un poquito petipa, el Guarare Y arriba las mujeres 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 Con mucho amarillo para mi gente de Cruz Grande Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y abajito Y abajito suavecito Abajito suavecito Abajito suavecito Abajito la cadera Abajito la cintura Abajito la cadera 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 ¡Viva el latino! ¡Ey! ¡Ego no es tu! ¡Gracias, gracias a los bailadores! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo no? Seguimos adelante, seguimos adelante como hace más con música, como hace Roberto claro que así nomás y caballeros seguimos, seguimos, seguimos por ahí saludando con mucho cariño a la gente de Acapulco ¿dónde está la gente de Acapulco esta noche? la gente de Oaxaca ¿dónde está? la gente de Cuchitán, ¿cómo no? bueno pues, vamos a seguir avanzando rápidamente, ¿cómo no? vamos a saludar con mucho cariño, para allá los amigos de Raza Agosteña, directamente desde México en su gira, en breves momentos estará Raza Agosteña con ustedes vamos a seguir avanzando, mi gente bonita vamos a bailar al centro de la pista todo el mundo, para las parejitas para allá, al restaurante número uno ¿dónde está? ¿cómo no? con mucho cariño para ellos un saludo para mi gente de Sabor Costeño también, hombre, que se encuentre presente esta noche vamos a mandar un tema para todas las mientes de Oaxaca arriba de Oaxaca, ¿dónde está mi gente de Oaxaca, hombre? que levanten la mano arriba de Oaxaca, claro que sí, hombre, guerrero pura gente, chingona, claro que sí, hombre bueno, vamos a mandar este tema esto suena de grandeza Atención mi gente, les voy a cantar Pueblo hermoso donde yo nací Pueblo hermoso donde yo nací ¡Atención suena de Oaxaca, hombre, que se encuentre! Hay mi pueblo que se llama Huehueta, es un pueblo hermoso donde yo nací, mujeres hermosas se miran allí. A mí nacieron un catarro, el fumo a la chon y los agallones, el fumo soleil y la admiración, a parte de los vinos con el agallón. Me siento feliz, me siento contento, al tocar aquí junto a mis elementos, me siento contento, me siento feliz, el grande Sancho ya llegó, ya está aquí. Me siento feliz, me siento contento, al tocar aquí junto a mis elementos, me siento contento, me siento, el grande Sancho ya llegó, ya está aquí. ¡Valecito, mami! ¡Arriba, diéntelo! ¡Vale, corrido! ¡Uuuuuh! ¡Los! ¡Los! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Sangimo, mami! Y arriba las mujeres, arriba las mujeres, y palmas arriba, eh, Bankers de la Nina's de la Nina's de la Nina's de Los Áxidos ¡Ey! Volviendo en las cinturas, moviendo en las caderas, moviendo en las cinturas, volviendo en las caderas. ¡Y donde están los hombres, ¿dónde estarán los hombres? ¿Dónde estarán los hombres? ¿Dónde estarán los hombres, compadre? ¿Y dónde están los bandidones, chunga? Ni ni vergüenza, ¿no? Si no, pregúntale a mi compadre. Bueno pues, mi gente bonita. Qué bueno que se están divirtiendo al máximo, al máximo. Vamos a seguir mandándole más llamas. Sabrosito, sabrosito, sabrosito. Y en esta noche, y a ver dónde están las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Lémate la mano! ¡Eh, eh, que levante la mano! ¡Eh, eh, que levante la mano! Ok, bueno pues, vamos a mandarle algo al estilo, ok, de grandeza, o dice que dice grandeza. Y en esta noche, lo ponemos así, a lo grande, con el sabor que tenemos para todos ustedes en esta noche, a lo grande. Con ese es, con ese es, con ese es, con ese es... ¡Chau, chau, chau! ¡Haz, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Sí, chau, chau! ¡Sí, chau, chau! Por ese ingrato amor, te digo yo a mi corazón cuando te siento yo No sufro más, no sufro más por ese ingrato amor Te digo yo a mi corazón cuando te siento yo Me siento mal cuando yo lo miro sufrir Te digo el corazón que se enfoca a reír Me siento mal cuando yo lo miro sufrir Te digo el corazón que se enfoca a reír Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión Yo la brito y te mimo sin ser, amor Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión Yo la brito y yo la brito y me da sin ser, amor Aún así yo no le guardaré rico El más que me hizo a mí que se lo pague a Dios Aún así yo no le guardaré yo rico El más que me hizo a mí que se lo pague a Dios ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Fuey! 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 Esa mujer, esa mujer llena de ilusión Yo le brindé, yo le brindé mi más sincero amor Esa mujer, esa mujer me llena de ilusión Yo le brindé, yo le brindé mi más sincero amor Aún así yo no le guardaré el mal que vince a mi papá de Dios Aún así yo no le guardaré el mal que vince a mi papá de Dios Permiso a mi que se lo pague a Dios Y el hombre del dos sesenta y cuatro El chino Acábalo, acábalo primo, pero acábalo Para mi amigo el DJ Y la chicas hermosas de esta noche Que levanten la mano ¡Ea, ea, ea! ¡Sí, mi niño, oribucha! ¡Dónde está la soltera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡Aplausos para los bailadores! ¡Arriba mi gente de Huichitán, Huichitán, como no, con mucha cariño para ellos! Vamos a seguir avanzando, mi gente bonita, como no Bienvenidos, bienvenidos Los que apenas están llegando Claro, claro que sí, ahí estamos, ahí estamos En esta noche vamos a seguir adelante Vamos a ponerle más ambiente para toda esta gente bonita Que enganan hacer actos de presencia en esta noche Y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos ¡Gran, de esa show! ¡Gran, de esa show!